... ...algo está despertando en mi mente, no puedo controlarlo... ...tras los retrasos que impuso la pandemia... ...y los sonados rifirrafes del director Denis Villeneuve... ...con la productora Warner... ...por fin llega a los cines la tercera adaptación... ...Larga vida a los luchadores... ...tras la cinta del 84 de David Lynch... ...y la miniserie de televisión del 2000... ...de la aclamada novela de Frank Herbert, Dune... ...Arrakis es una trampa mortal... ...la trama nos coloca en el humilde y casi desértico planeta Arrakis... ...único lugar del universo donde se da el preciado mineral... ...llamado la especie... ...y las luchas de las distintas casas... ...de un feudal imperio interplanetario... ...por hacerse con el control de la recolección... ...de tan preciado tesoro... ...¿sueles soñar cosas que ocurren tal y como las has soñado? Sí. La prueba es sencilla... ...quita la mano de la caja... ...y morirás... ...¿qué hay en la caja? Dolor. Villeneuve se aleja de la puesta en escena barroco-operística... ...de la visión de David Lynch... ...que contaba con la estética del dibujante Moebius. No hay una llamada, no respondemos... ...no hay una fecha que nos pertenecemos. ¡Oye! Dosifica la acción en favor de exponer con precisión... ...el particular universo de Herbert y sus intrigas diplomáticas. Lo logra a costa de una primera mitad de sus dos horas treinta y cinco minutos... ...casi meramente expositiva. Creo que aprendo el mood hoy. ¿El mood? ¿Qué es el mood que hacer con eso? ¡Lluchas cuando la necesidad arises, no importa el mood! ¡Lluchas! Poco a poco va saltando a la acción... ...confiando en ser lo suficientemente atractiva... ...para hacer viable la secuela que desarrolle la segunda mitad del libro. No será hasta que esa nueva entrega llegue a los espectadores... ...cuando podamos juzgar correctamente el resultado de este ambicioso proyecto. Con un reparto encabezado por Timothy Salamey, Rebecca Ferguson... ...y un despliegue de estrellas que resulta inabarcable... ...en los dos minutos de esta reseña.